El 20 de abril fue asesinado en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería del Adolescente Álvaro Conrado cuando había asistido a apoyar las protestas de los estudiantes contra la dictadura de Daniel Ortega. Las cámaras de esta noche visitaron a su padre, Álvaro Conrado Avendaña, en su casa en Managua para conversar sobre la valentía de su hijo y lo que su entrega representa para miles de personas que exigen el fin de la dictadura. Veamos lo que nos dijo. Están llegando los antimotines en este momento. El miró en la televisión la marcha que se hizo de parte de los estudiantes universitarios que estaban apoyando a los pensionados, ¿verdad? Y él me preguntó, ¿verdad? ¿Por qué se estaba dando ese problema? Entonces yo le expliqué sobre el caso, que el gobierno había sacado una ley que le iba a quitar el 5% a los pensionados, a los que ya tenían pensión que por lo general es la gente más pobre porque aquí la mayoría no tiene una pensión alta. Y él me preguntó que por qué no íbamos a apoyar a los universitarios. Yo le expliqué a él, ¿verdad? Que él estaba demasiado joven, que eso era para personas ya adultas, ¿verdad? Y que en primer lugar que yo ya estaba viejo, que no podía correr. Que si no salía la policía y nos quería agarrar, simplemente que nos iban a afectar, que nos iban a golpear, le digo. Entonces qué mejor que miráramos los eventos por la televisión. Y él, por medio de las redes sociales, ¿verdad? Él convocó, él le hizo un llamado a sus amigos, ¿verdad? A sus amigos aquí del barrio, tanto de los amigos de primaria con que él jugaba a Nintendo, ¿verdad? Y los amigos actuales del colegio Loyola, ¿verdad? Con que él estudiaba ahí. Se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y quedaron de ir el día viernes. El cumpleaños, el 8 de abril, sus 15 años, ¿verdad? Entonces él tenía sus ahorros, ¿no? Yo le di dinero, su mamá le dio dinero, su abuela le dio dinero. Bueno, entonces, y este, llega al grupo de sus compañeros de clase, aquí en el Sagrado Corazón, ahí, donde se reunieron, ¿verdad? Y este, viene él, le dice que si se van a ir, pues. Entonces, los chavalos le dicen que no, que era demasiado peligroso, ¿verdad? Y que, este, que mejor se quedaran jugando a Nintendo. Que se quedaran jugando a Nintendo, ¿verdad? Que como él le han dado dinero, que aprovechar eso, ¿no? Pero él no quiso, él no, dice, tenemos que ir a apoyar a los universitarios. Que, este, y entonces, en eso llegó otro muchacho, ¿verdad? Preguntó, este, ¿qué pasó? Le dijeron sobre la situación y el muchacho aceptó y se fue con él. Se fueron dos. Dos muchachos. Mirá, mirá cómo les están disparando, mirá. Son de verdad. A las 8 y 45 me llaman por teléfono a mí. Un señor que me dice que él, que ahorita está en el Hospital Bautista, ¿no? Y que está entrando un muchacho con una herida mortal, ¿verdad? Y que, y que, y que ese era su teléfono, ¿ya? Inmediatamente, en cuanto lo vieron, que era de gravedad, ¿verdad? Porque él llevaba un, este, orificio aquí en el cuello. Este, inmediatamente pasó, pasó a cirugía. A las 4 y 15 de la tarde muere él. Él muere, este, prácticamente desangrado, ¿verdad? Porque, entonces el doctor me dice que si él hubiera sido atendido los primeros 15, 20 minutos, ¿verdad? Que le hubieran dado las emergencias básicas, ¿no? Que lo hubieran estabilizado, ¿verdad? Que él hubiera sobrevivido la operación. La bala no lo cruza. La bala lo que hace es que le entra en el cuello y se le mete para abajo, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que se supone es eso. Que es una persona que está en una posición alta, ¿ya? Y, y las personas que estaban a la par de él, ¿verdad? Este, las personas que, algunos que me he encontrado en las marchas, ¿verdad? Que, este, este, si me han, me han dicho que, este, que de pronto cayó, ¿no? Solo se oyó y ¡pum! O sea, no puedo olvidar ese momento. Es algo bastante doloroso, que lo afecta a uno. Y, si no es, si no es por la familia, eh, Dios, ¿verdad? Que uno se, se apega a esas cosas. Estuviéramos más afectados, estuviéramos más golpeados. Golpeados. Y, este, lo que también nos afecta, lo que nos golpea, es que nos digan que no, eh, hasta el momento no hay ninguna solución al caso, ¿verdad? Los fiscales del gobierno vinieron aquí, ¿verdad? Y, este, nos citaron para ir a presentar declaraciones. Eh, y nosotros fuimos, ¿verdad? Unicotiblemente. Y, este, expusimos el caso. Ellos han hecho, este, sus investigaciones correspondientes, ¿verdad? Y, hasta el momento, la última reunión que tuvimos con ellos, ¿verdad? Nos dijeron que habían hablado con, con las personas que los recogió. Este, pero, pero que no tenían, este, nada todavía, eh, a mano porque, como lugar, es un predio vacío. Porque, este, el evento fue, ¿verdad? En, en la parte trasera de la uni, ¿verdad? Todo ese predio que estaba vacío, ahí estaban ellos, ¿ya? Y, parece que ellos, ellos se querían cruzar al lado de la catedral. Este, estaban pasando, este, la parte de la policía, ¿verdad? Habían, habían francotiradores al lado del estadio. Estaban los antimotines. De ese lado, todo eso estaba rodeado, ¿verdad? Y, y pasaban los, los policías en moto disparando con su escopeta. Lo que me dice la mayoría de la gente, la mayoría, las madres, en las marchas, ¿verdad? Que, cuando miran a mi hijo, eh, en ese video, eh, la golpea, ¿verdad? Y, y que, y que ellas, que por eso van a las marchas. Porque, este, no quieren, no quieren que, que vuelva a pasar eso, ¿verdad? Porque, a como, a como me pasó a mí, le puede pasar a ellos, porque ellas tienen su, su hijo, ¿ya? Y, eh, eh, en la fecha, en la fecha, ese video, este, me impacta, ¿ya? Eh, la forma como él dice que no puede respirar. Mi hijo era una persona, este, alegre, bastante alegre, este, le gustaba, él quería estar en todo, ¿verdad? Este, quería, quería, este, bueno, practicaba música, él tocaba guitarra, ¿verdad? Estudiaba inglés, un día de tanto me dijo que, el que se había dado cuenta que la UCA estaba dando unos cursos de japonés, entonces, y, 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 y se metió al curso, al mes, ese, al mes, se iba a, a las seis de la mañana, eh, ahí a la UCA, a, a, donde todo chavalo, le cuesta levantarse temprano, y él, este, ese mes que supuestamente aprendió a un japonés, se levantaba temprano a las cinco, y se iba a, 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 al curso de japonés que dio la UCA gratis, ¿verdad? Como él era fan de los animes, entonces, este, miraba esos muñecos japoneses, entonces, tenía, eh, 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 escuchaba música japonés, ¿verdad? Tenía bastantes amigos, y defendía su idea, ¿verdad? Este, por eso sus amigos le decían que, este, porque él, este, había hecho comentarios de que, supuestamente que, como él ya estaba en cuarto año, entonces, ¿qué iba a estudiar, eh, contabilidad? No, le decían, vos no sos para, no sos para ser contador, deberías de ser abogado, porque vos, vos sos pleitito, eh, defendés tu idea que tenés. Los profesores me decían que cuando, cuando el profesor preguntaba, a ver, eh, ¿qué piensan sobre esto? Él era el primero que se levantaba y opinaba sobre las cosas, que él defendía su, 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 su idea, ¿verdad? Y, y por eso murió, pues, porque, porque fue, fue demasiado aventado, creo. Nadie lo, lo, lo incentivó, este, a ir a, a ese lugar, ¿verdad? Nadie, como dicen, nadie le pagó, nadie, este, él fue en forma voluntaria, él, él, él quería apoyar la lucha de los, de los estudiantes, ¿verdad? Que estaban en protesta, ¿verdad? E indiscutiblemente que, que, que yo tengo el deber de, de seguir lo que él hizo, ¿no? Me siento comprometido a, a eso, ¿verdad? A, a seguir lo que él comenzó. A, a seguir lo que él hizo, ¿verdad? A, a seguir lo que él hizo, ¿verdad? A, a seguir lo que él hizo, ¿verdad? Gracias por ver el video.